El partido es raro, muy difícil, pero creo que como lo planteamos, como el planteo del entrenador se dio y gracias a Dios nos hemos llegado a tres puntos y para nosotros va a ser muy importante. Más allá de la necesidad, pero qué lindo lo definiste en el tercer gol, de la forma que sea, pero tratar de que vaya adentro. Sí, después de agarrar al penal la verdad que me había quedado con mucha bronca en el entretiempo, sobre todo porque mis compañeros estaban haciendo esfuerzo enorme y por ahí no lo ejecuté de la forma que yo suelo hacer y me quedé con mucha bronca porque era el momento clave para empatar, pero bueno, después se pudo dar enseguida en el comienzo del segundo tiempo y creo que terminemos rondeando un buen partido. Se empataron en un momento justo. Yo creo que sí, que sí. Hicimos todo para ganar el partido y creo que nos llevamos tres puntos merecidos. En esta categoría es así, dura, hicimos una cancha difícil. Así que nada, contento, seguí trabajando y ahora poné en la cabeza y darle una alegría a la gente que la verdad que sí nos merece. Bueno, vimos un Belgrano en el primer tiempo totalmente distinto al segundo. Me parece que con el segundo potenciaron la victoria de una manera fundamental. Sí, creo que Ricardo por ahí encontró el momento justo para meter al enano y poder desequilibrar ahí. Entramos bien, como decía recién, el empate se dio un momento justo y creo que fue lo anímico muy importante. Pero después creo que fuimos justo ganadores, tuvimos más situaciones para emplear al marcador. Ellos no tuvieron situaciones claras y creo que al final de todo el triunfo es totalmente merecido. ¿La fortaleza en la cabeza es fundamental? Porque conviven con los errores, el error de complicidad entre novillo, amiones a la hora del retroceso y después superarse vos ante la adversidad de marrón en el penal. El fútbol es esto, es convivir con el error, aprender a convivir todos los días con el error y perfeccionarse y mejorarse y trabajar y entrenar y estar fuerte de la cabeza. Si te caes de la mente estás frito. Yo creo que en el fútbol, lo dijo ayer tu fin de semana, a la hora de la semana una frase me quedó que lo mental supera al talento, la mente supera al talento. Entonces creo que a mí una frase que me quedó y traté de implementarla hoy es la realidad. Porque creo que en lo personal el primer tiempo había terminado con mucha bronca. Los chicos habían cometido un penal y también terminó con mucha bronca y nos supimos sobreponer. Y creo que de eso se trata, tratar de sobreponerse a la adversidad y sacar un triunfo como el que sacamos.